...importante en la plaza a partir de las 14 horas, con un espectáculo infantil, donde hemos convocado a los jardines de infantes y a las escuelas primarias. Tenemos que agradecer a la inspectora, en este caso a la profesora Polimeno, porque nos ha permitido la visita de los jardines de infantes, en este caso para el miércoles, y de las escuelas primarias para el jueves por una actividad de ciencia divertida. Este año la feria tiene la particularidad de tener la participación de las bibliotecas del interior, junto con la Biblioteca Mitre, y también tenemos actividades programadas con distintos escritores, con la gente del museo. El programa ustedes lo van a poder tener impreso a partir de esta tarde, y lo vamos a poder pasar por los medios también. Tenemos actividades distribuidas para jóvenes, adultos y chicos, desde el miércoles hasta el domingo. Así que, bueno, quedan todos invitados, vamos a tener espectáculos que hemos contratado que no son de la ciudad y otros que son locales, y contamos con la presencia de toda la familia. Tenemos actividades didácticas puntualmente, y participación también de los libreros locales. ¿Y las bibliotecas? Sí, las bibliotecas que también cada una trae este año una propuesta diferente de actividad lúdica con chicos, puntualmente que cada una tiene su título y su característica particular. Bueno, también tenemos, si no me hace acordar en este caso, la participación de educación, en este caso, junto con sus premios Sarmiento. Tenemos la muestra, que a partir del jueves van a estar todas las escuelas que han participado y han presentado proyectos en premios Sarmiento, armando sus stands, el jueves a la mañana y a la tarde. Y el viernes, aproximadamente a las 18 horas, van a poder estar todas las docentes, con los alumnos que han integrado el proyecto, para dialogar con los miembros del jurado, que van a poder pasar por los stands en ese momento, a conversar con ellos y a poder después dar su veredicto. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad, esperemos que nos toque un buen tiempo el fin de semana para poder disfrutar de una actividad cultural diferente. ¿Recordamos entonces fecha de inicio? Fecha de inicio, miércoles 3, a partir de las 13.30, a las 14 ya es el espectáculo infantil, abierto a todo el público, lo vamos a hacer en la plaza, tenemos 400 chicos de jardines de infantes ya confirmados que van a venir, pero por supuesto está invitada toda la familia a poder participar. Muy bien.